Yeah, 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 yeah Yo jamás pienso rendirme, antes de eso pues morirme He llegado a tocar fondo y todavía no voy a hundirme Ey, si sigo firme, he empezado desde abajo y no puedo dejar de subirme No voy a irme, y aunque no, 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 pueda ni oírme Mejor vayase acostumbrando a como plaga expandirme Chingar a la madre el feca que acá no sirve No voy a rendirme, ey, tampoco irme Acá estoy firme y para llegar a mi gira Te hace falta un par de fin, de las putas que me cojo parecen princesa Disney Voy con los ojos rojos y siempre suelo distinguirme Ey, por divertirme Tu pauta y tu promo pagas y no pueden subirse Vos paga entrada, yo la cobro, está ready, el team Sonando con el combo, este es el principio, no el fin Guay, ey, está muy real, ey, 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 en otro level Tu katares, este es el principio, no el fin Gracias por ver el video.